...de esta banca, que es la próxima banca, que será desmantelada por la Asociación de Dueños de Banca de la Provincia de María Andrea Sánchez, está sacando lo que hay dentro. De manera que las bancas que están funcionando de manera ilegal, en este momento, en vista de que las autoridades hacen caso omiso ante el reclamo de la Asociación, la Fiscalía, las autoridades, no han obtenperado el llamado que han hecho los directivos de la Asociación de Dueños de Banca, que están todos apostados ahora en las orillas, esperando que la grúa se coloque para arrancar la tercera banca del día de hoy. A mandarreazo limpio, están siendo estartaladas también, aparte de ser desmontadas, también están siendo desbarotadas las bancas. ... ... 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4